¡Aplausos! La música suena, comienza la fiesta, rotos manos secos, el golpe es perfecto. La fuerza es llegar a cualquier lugar. Existimos más allá de todo. Sorneros de bloco, que no olvido, que no olvido, que no olvido, que no olvido, que no olvido. Que cura la serida. Arranca la temporada, vuelve el Funtzal. Torneros Verano Clubes de Barrio. Vivila, entrenados todos. Somos, somos, somos.